Nosotros tomamos conocimiento 1730 más o menos. Había encontrado un cuerpo, o había visto un cuerpo tirado sobre la entrada al barrio Vivero, una zona de pastizales, ¿no es cierto?, cerca de un sendero que va hacia las canchas, ¿no es cierto?, de que están en el lugar. En primer momento, cuando llegó el personal policial, corroboró, así que se hizo un cerco perimetral como para preservar el lugar. Posteriormente trabajó gente criminalística y, bueno, se llegó a contratar que se trataba de una persona de sexo femenino, ¿no es cierto?, se trataba de una chica de 21 años, apellido Monge. La misma fue reconocida después por familiares. En horas de esta mañana se realizó la autopsia para conocer los motivos efectivos de la muerte de esta persona, que ya llevaba varios días fallecida. Eso se va a conocer en unos días y va a ser incorporado a la causa. Y se están tomando, digamos, todas las medidas necesarias para poder reunir la mayor cantidad de elementos probatorios para avanzar en el esclarecimiento de esta causa. Esto es testimonios, personas que la hayan visto, testimonios de su entorno familiar y también de amistades, actividades que realizaba la víctima. Todas y cada una de las medidas que la Fiscalía proponga para poder esclarecer el hecho. ¿Algunos rumores vinculaban la muerte de esta joven por haber sido testigo de un caso en un juicio? Sí, es una de las hipótesis que tenemos y que estamos trabajando y estamos corroborando tanto en sede policial como en sede judicial, ¿no es cierto? Para ver hasta dónde nos lleva. Pero así como esa, estamos siguiendo otras líneas, ¿no es cierto?